Yo te quiero enseñar todo, el amor que yo te tengo Tan sencilla que tú eres, para mí tú eres perfecta Yo te quiero amar, te quiero enseñar el amor y más Si eres perfecta, tu cuerpo hermoso que luce tan bello Y esos ojitos, ni se diga más Ni se diga más Ahí te va chiquitita, puro Manuel Cortés No quiero perder tus besos, nuestra historia es un cuento Me ganó